No corre, no corre. Acha la cara. Acha la cara. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. ¡Vamos arriba con él! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí anda lado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí anda! ¡Ale, a la derecha! ¡A la derecha, Alan! ¡A la derecha! un poquito más un poquito más es la gente buena quieres darla un poco vamos a ver tu vagario vamos a andar, vamos a andar señores vamos arriba con el maliente venga los costaleros buenos vamos a echarle casta ahí así se anda, así se anda es la gente buena así se anda señores venga la gente buena derecha adelante un poquito más bueno vamos arriba con el valiente vamos arriba con el vamos arriba con el valiente venga esa trasera buena venga esa delantera ahí andando bien vamos arriba con el valiente venga la gente buena de verdad venga la gente buena de verdad venga la gente buena de verdad a derecha adelante que categoría la derecha adelante bueno bueno vamos 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 a izquierda adelante un poquito Bueno, pararse ahí Pararse ahí Todos por igualmente A este ¡Cielo! 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 ¿Cielo? ¿En modo termo o no? ¿En termo? ¡Cielo! ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! ¡Tanquilo! ¡Ven a comer! Ahí queda Bajo detrás Un mano, uniquely Fierna y desbaumvaluz ¡Cielo! ¿Cielo! ¡Echa! ¡Hey, chala! Gracias por ver el video.